¡Eh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah, no va a volver! Parece que va al centro de evacuación del centro comercial. De acuerdo. Sigámoslos al centro comercial. Si el mundo se va al carajo, yo prefiero ir al mar. ¡Ah, no va a volver! ¡Oh, no va a volver! ¡Cocanuca! ¡Cocanuca! ¡Hay un botiquín! ¡Hay un botiquín! ¡Voy a intentar curarme! ¡Mira el coach! ¡Como se nota que lo ha hecho antes! Vamos a echarte una mano. ¡Arriba! ¡Gracias! De ahí a ver. ¡Vomito! ¡Espabilan! ¡Voma! ¡Ah! ¡Sacargue! ¡Espabila! ¡Farante! ¡Farante de aquí! ¡No es un botiquín! ¡Farante de ahí! ¡Farante de aquí! ¡Vamos a mover! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanquí a la cornisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Sí! Cojo con los que llevan los trajes en mi fuego. Guardamos las balas para los dobles. ¡Cojo vómito! ¡Aquí va! ¡Cargando! Gracias a Dios. Este aún funciona. ¡Joder! ¡Vaya pesadilla! ¡Es el apocalipsis zombie! ¡Menuda mierda! ¿Qué coño vamos a hacer? Tranquilo, chaval. Sobreviviremos. ¿Cómo te llamas? Ellis. Me llamo Ellis. Eh, me llamo Rochelle. ¿Y vosotros? Me portaste bien ahí, Rochelle. Ya viene otro yo que ir a los huevos. Igual hay un comité de medicina con los que habrá discapacidad. ¡Oh! 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 Oye, mianá ! ¡Oh! 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 ¡Oh, mianá ! ¡Oh! 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 Vale ¡Candentos! ¡Esto está ardiendo como deñezca! ¡Suelta el barallo! ¡Dios! ¡Los chistes que vean cuidado! ¡Escupe fuego! ¡Dios! ¡No me sacaste ese mundo! ¡Dispárate a esta! ¡Que llevo a la niva! ¡Cuidado aquí! ¡Caído! ¡No puedo solo echarme un cable! ¡Levántate! ¡Cargando! ¡Recargando! ¡Gracias! ¡Nada! Esperad, que necesito curarme. Voy todo lo rápido que puedo. ¿Qué hacéis ahí fuera? ¡Entrad! ¡Así se hace, joder! ¡No! 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 ¡No!